Bueno, pues aquí ando a otra carrera. Hoy es miércoles pero tengo el día libre y va a salir con la de carretera pero la tengo pinchada y va a salir con la de montaña y está ahí en el abarro de la última vez. Así que digo me voy a una carrera por aquí y que la perra se dé un bañito en el abarro. Ahora vamos a 4.20 o así. Parece que no hay dolores. Ya llevo 10 kilómetros. Ya llevo 10 kilómetros y estoy a lado de casa. Pero voy a para adelante para llegar a casa andando tranquilo. 44 militos por ahí. Bueno, no está nada malo.